Mi nombre es Rosa María Payá. A pesar del hostigamiento, de las amenazas, de la represión que ha sufrido mi familia como consecuencia del clima de intolerancia que sigue instigando el gobierno cubano y de la represión directa contra mi familia, he decidido regresar a Cuba, regreso a La Habana, a visitar la sepultura de mi padre. Mi papá es Osvaldo Payá. Él dedicó su vida a luchar por los sueños y las esperanzas de todos los cubanos. Él decía que vivía y moría en las manos de Dios y de esta manera entregó su vida el 22 de julio del 2012 junto al joven Harold Cepero. Como mi papá no tenemos odio en el corazón, pero tampoco queremos vivir dominados por el miedo. Yo regreso a La Habana como una ciudadana cubana, con toda mi documentación en reglas, pero también regreso a La Habana ejercitando el derecho que nos asiste a todos los cubanos y cubanas, los reconozco o no la ley, de regresar a nuestro país cuando lo estimemos conveniente. Te invito a que me acompañes en este regreso, te invito a que me acompañes con tus oraciones y con tus mensajes a poner flores en la sepultura de mi papá. Que uses la etiqueta, una flor para Payá y ojalá que mi flor para mi papá sea también la flor de todos, la flor de muchos y tu flor para Payá, para recordar su legado, para honrar su nombre. Dios nos acompaña a todos y muchas gracias en nombre de mi familia y en el mío propio por el acompañamiento de estos años y por acompañarnos en mi regreso a Cuba.